¡Ay, qué asqueroso eres! ¡Hey, qué onda amigos! Bienvenidos a otro video de Los Grey Bueno amigos, espero que estén muy bien el día de hoy No sé qué hora sea que estén viendo este video Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hasta aquí mi reporte de Joaquín Bye Bueno amigos, el día de hoy ¡Ay! Ya me vieron Ando en mocha Pues el día de hoy le voy a proponer algo a Noel ¡Basta! Así como él lo propuso la vez pasada con esto Yo también se lo voy a proponer a él Hoy se anda cambiando de hecho porque vamos de salida Vamos a la casa de los Politenis Aquí, porque vamos a ir a platicar unas cosillas De que vamos a hacer por ahí para que estén pendientes más adelante Y pues se me ocurrió, se me ocurrió No sé, pues también no hemos comido ni nada Así que yo creo que ahorita le vamos a proponer a los Polis Que vayamos a comprar algo Y en ese lapso le voy a hacer la travesura al Noel De que se ponga pues el vibrador por ahí Pues para que baje ahorita para hacerle un piedra, papel o tijera O sea, lo voy a proponer así al chile, pero es la neta Porque hay riesgo de que yo pierda otra vez Entonces se lo voy a decir así Tiene que aceptar, así como voy a aceptar la vez pasada Incluso en frente de su mamá Tiene que aceptar, son los plebes Las tenemos más confianza y todo Así que no creo que diga que no Y todo esto para ver las reacciones de los Politenis Así que esperemos a que baje la princesa Porque se está cambiando Así que es que esperaría Vamos a ver si ya se terminó de cambiar La noela ¿Les por qué se enoja cuando le digo noela? El otro día uno me brincó, me dijo ¿Por qué le dices noela a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá? Porque así nos llevamos, fíjate Porque quiero, porque puede, porque se me da la gana ¿Verdad, noela? ¿Sí o no? ¿De qué? Tú di que sí Sí, mi amor Sí, preciosa Eso, ¿qué te traes? Dime, como el camarón Sí, preciosa Sí, preciosa, re infierno Que te doy infierno Sí, le doy mucho infierno, amigos Pero que tiene también Como le doy infierno, le doy cielo Porque pues Tiene que, ni modo Si quieres, estoy viendo rebelde ¿Mi cepillo? Si quieres un celeste Que le cueste Eh, ¿dónde vas? Ven para acá No, 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 no No tengo tiempo de esperarte ¿Eh? No tengo tiempo de esperarte Le quiero proponer algo en Chile, así Con todas sus letras y sin Ay, no Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre, discúlpame Y está quebrado también ¿Qué? ¿Qué quieren? Proponer, ¿de qué? ¿Jales o no? ¿Sí o no? Primero, ¿sí o no? ¿Qué cupo es saber de quién? No, no, esto es jalar Así como yo siempre jalo Sí, pero necesito saber de qué Que te pongas el vibrador Entre las negras En ese momento Cel sintió el verdadero terror Para ver la reacción de los polítex No, no, no Vamos a practicar cosas serias Aparte Ándale Un maldito de cura Nadie nos hace daño Yo te gané esa vez Óyeme Paren mal Ándale Ándale Es que mira Si hacemos piedra, papel, papel, tijera Puedo correr el riesgo de perder Ay Y pues ahorita no me lo puedo poner Porque ya traigo el Andrés No, pero esa vez yo te gané Ándale Puedo, papel, tijera Ándale Pero tres Bueno, a la primera A la primera Tú ganalo porque me duele la mano ¿Eh? A la primera ¿Qué? A la primera Espérate Yo no me veo Piedra ¿Qué trae? Ya me puedes tener No Es que ya, ya te gané yo Yo no sé para qué quieres hacer tú otra vez Ándale pues a la primera A la de A la de Piedra Saca la mano Piedra, papel, tijera Ahí está Ya ves Ándale No Por favor Esto es muy pegriloso Para mí Ahorita no puedo No Ándale Chullón ¿Cuándo ándale? Ándale Ay, lo gusto me gusta No, amor Es que ya te lo creo Ándale ¿Qué tiene? Ay, ¿qué beneficio voy a tener? A ver ¿Eh? Si me gusta Compramos otro Y nos vamos a ver Está bien pues, está bien Déjame el término listo nomás Sí Sí, sí Te vas a ponerse las nalgas Está bien Así en el medio Sí Ay, qué rápido Qué fácil es este hombre No, para que ya no te dices nada No, no ofrecí nada Me voy a terminar Y estar bien Ay, qué emoción Le me Dijo Que sí Ay, es los que me das aquí Ya quiero ver la novela Con esa cosa en el medio Y yo aprovechándome de ella Porque Así como él se aprovechó El otro día de mí Así que Esperemos Qué va a presentar de esto Ahorita vamos a ver Vamos a Irnos para allá Amigos, pues aquí Todavía esta Princesa no se termina De alistar Ay, pues ¿Quién vas a besar tú? ¿Por qué te echas eso? A mí no me gusta Como hueles Cuando te echas eso ¿Te dan cuenta Con quién irás a quedar bien Tú, cuñatón? Te estoy esperando Para que te pongas Esta belleza Te traigo aquí en la mano Y el anillo no es Es la otra cosa Se la voy a meter yo Ándale Plebes Ay, no Y andas de rajón Ay, estaba jugando Déjate, Pancho ¿Cuánto va jugando? Conmigo no se juega Órale Póngase el óvulo ¿Eh? Ya Parece óvulo esto ¿Qué traes? Vamos a entregarte La reliquia del diamante Estaba jugando yo Muy precioso Estaba jugando No, yo no Conmigo no se juega Ándale 200, dame 200 Te doy 500 Échalo pues Ahorita Ya que lo cumpla Te lo doy Por 500 pesos Eres una regalada Lo mismo Pero más barato 500 o 500 Juan, tú me quitas más Ahora pues me la voy a poner Uy El ojete Por 500 pesos Se está vendiendo Esta si fuera vieja De esas De esas Uy Por 100 Haría la La del Plátano ¿Verdad? Me la voy a poner A ver A ver por qué Quítate No, tú ya no la prendas Pero bien metidita No, no lo he puesto bien Bien metidita Espérate Págalo No No, no lo he puesto Pues no me lo puedo poner todavía Mira pues Te estoy diciendo Te estoy diciendo Espérate Espérate Bájale Ya pues Ya, ya, ya Ya lo apague Ya Vámonos 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 Apaga un poco Del baño Pues Amigos Ahorita vamos a ver Cómo nos va Bueno Cómo le va No Ah, qué vergüenza Oye, el politenis es bien carrilludo El vato No, pues no le vamos a decir No le vamos a decir nada No, pero te va a agarrar Uy, ya no Ya lo escuche Vámonos Bueno amigos Tú no hagas esto Porque hablaste Esto es mi video Amigos Ahorita le seguimos grabando Ya que lleguemos allá Con los polinesios O qué Con los politenis Así que Quédense viendo ¿Qué traes tú? Déjate de pancho Me voy a chocar Traigo carro atrás Ay, no mames Traigo carro atrás Se va a descomponer Déjate de pancho Ya, quítalo Polines Estamos llegando tarde por esto Mira, se para Ay, va el carro atrás Descáles, me choca Por tu culpa Ya, 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 ya Ya No, no, no Me está gustando Ay, me está gustando Que lo le... Fleta, aquí ya venimos llegando Con los polines ¿Qué? Que déjame agarrar Mi arma poderosa No, no, no No, no, no Deja Hay que quitar a gusto Ay, hombre Cómo eres de amargado O a fiestas Lo veo en adopción Nadie no quiere Lo más que Este Bueno, no ¿O qué? Ojo me cayó O digo, digo ¿Qué? Digo, digo Digo, no, digo ¿De qué? Los requisitos son que trabajes Porque a él no le gusta Lo van a tener que mantener ¿De trabajo? ¿Qué pasa? Porque me voy a bajar ¿Qué? ¿Estás listo? ¿De qué te ríes? ¿De qué trago esto? ¿Estás listo? ¿En qué parte lo traerás? ¿Dónde andará nadando Ese pobre huevito? ¿Dónde viene incómodo? ¿Tamales? ¿Qué rollo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo anda? Pájame, pájame, pájame ¿Qué trae? ¿Qué pasa? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Me le malé ¿Qué trae? ¿Esta? Sí ¿Qué? Oye, lo pinche Ayúdame, pásame en base Eso, déjátelo al poli Que se caiga ¿Qué trae, güey? Ya, madre Ya, hombre No hace simple Oye, ni yo que traigo Una pinche rodillera Y la madre Sí, a mí sí, güey Traigo una pinche rodillera La rodilla El poli se trae Pero pues el poli ya No, no, tú me lo manejes, güey Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale Pásale, pásale ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se te robó La rodilla, ¿qué? No, güey Y es que se anda malestimado del pie Sí, anda malestimado del pie ¿Qué le pasó, güey? ¿Cómo le estás, güey? Ah, aquí fue batallando Con el video que ando que ando subiendo ¿Qué? Batallando con un pinche video Que te voy a subir Te digo, ahorita Está bien lento la subida Suelta ¿Qué han hecho, güey? Nada, ¿qué le hizo? Lo mismo de todos los días Tratando de contestar el mundo Descansa Es que a vos Se la dio No, hombre ¿Cuál ha gustado, güey? ¿También trabajo? También trabajo, yo hago, güey Sí, mi amor Sí, él no trabaja ¿Eh? ¿Trabaja en TikTok? ¿Trabaja en TikTok? Él no, él tiene un mes trabajando y ya Ay, ya justo vive ¿Trabajó? Ya se cree que trabajó un año También trabajo en TikTok Trabajó, tengo un trabajo Trabajó Todo Trabajó Nada, casi como la casa Nada, casi como el trabajador ¿Qué rollo? ¿Ya que viste? ¿Vamos a comprar algo? ¿Una pizza? Para platicar algo Algo rápido A lo que veníamos Pero, pues La gente trae un bebé de hambre No vamos a desayunar a nosotros Sí, güey, pero, bueno Oye, hay que ver bien Hay que planear bien esa madre De los videos que te habéis hecho yo también Para sacar pensando yo Esa madre que no se llama El lechón ¿De qué te ríes tú? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Nada No sé Los cachetes políteros Ay, no ¿Qué te ríes tú? ¡Ay, qué te ríes tú! ¡Ay, qué te ríes tú! ¿Qué le dice el bebé? ¿Qué te ríes tú cachetitos? Parezco Caster, pero con los cachetes caídos, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Ey, ¿esos estamos los que se meten las comidas? Las comidas, se le queda la comida Y se le queda la comida Y se le queda así Ah, pues vamos a comprarlo Aquí atrás está una ¿Qué se están comprando? ¿Tú? Pues lo que sea ¿Tú? ¿Come chingas? ¿Pizza o no sé? ¿Pizza más rápida? ¿Una pizza más rápida? ¿Aquí están pedidos? ¿Aquí están pedidos? ¿Aquí están pedidos? Sí, porque están pedidos ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Qué tiene? ¡Anda apuitando! ¡Anda preocupado por el video! ¡No te preocupes! ¡Mirá, güey! Desde las... Desde las... Tiene dos horas subiéndose el video y lleva 28% apenas, güey Es tu internet, güey Es tu internet, sí Es demasiado, güey O sea, tu sube... Y en internet se sube... Así dura media hora el video y se sube en 15 minutos 28% güey, o sea, es demasiado... Es tu internet, güey ¿Vamos a ver si el niño se sube a esa madre? ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Eso es peor! ¡Eso lo trae en la rodilla, güey! Me lastimé en la rodilla, güey Oye, tú tienes que checar esa madre en la rodilla, güey porque esa madre es el sostén de la pata Aquí está el fémur y la peroné, güey ¡Ay, güey! ¿Qué es? ¿De aquí esto se llama fémur algo así? ¡Pero, güey! Pero es en la rodilla, güey ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Entonces, ¿qué? Pues un paquete fiesta, no? Son dos pizzas Pan, refresco y eso ¿De cualquier? ¿De champiñón? Lo que sea, lo que haya ahí Creo que el paquete pizza nomás viene de son peperoni, creo No, sí, creo que está Ah, sí Sí, se mete, son dos de peperoni Vean Yanet Te tengo que confesar algo ¿De qué? Bueno, es el que se mete ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué andas grabando, qué? Mira ¿No te diste cuenta ahorita? No El Noel, güey, se cayó Ajá Porque trae un vibrador en la cola ¿Qué? ¡Ay, no manches! Luego te toques de lanza ¡No! 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 O sea No sé si su ropa se cayera dos veces Pues sí Pero puede que de la rodilla Y que no sé qué ¡Ay, no manches! Trae un vibrador Por ahorita que salga Lo voy a hacer que... Que se caiga otra vez Vamos a ver qué... Qué hace Ay, no Vamos a ver Depende qué es lo que... No, como puedo por... Soportar eso ya dentro No, pues lo trae entre las nalgas ¡Ay, no! Lo trae entre las nalgas ¡Ay, no! Lo trae entre las nalgas No, lo trae literal Lo trae así entre las nalgas Así me tiré yo Ajá Pero de todas maneras imagínate Si es ese que te estén ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué emoción! ¡Uh! Yo quiero ¿Qué crees que haga el poli? Ay, no sé Este video ya lo hicimos en frente de... De mi suegra ¡Ah! Sí, sí, sí Ya sé cuál es el... ¿Y lo viste? Sí, sí Tú lo traías no ahí Sí Y le aplastaba y luego tú te remordes O sea, ¿a poco no te... No te vino a la mente? No, porque como que se cayó pues Sí O sea, no fue como que... ¿Me entiendes? Tú te apretabas y este se cayó pues Yo por eso dije ¿Qué rollo? ¿Le duele algo o qué? O sea... Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí tú ¿Y si lo atropellan? Ay, no sé Es Richard, es Richard Güey, la gente Qué vergüenza Ay, no Y no le repartió Ni lo pela Ah, ya volteó, ya volteó Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya Lo tengo a todo Ya, ya lo dejé descansar Pobrecito Una vez Y es que se lo puse a todo No, usted cayó otra vez Modelo a la vez, ¿no? Es lo que me está doliendo bien Con la rodilla, güey Tienes que hacerte a checar Eh, ir a la pizza Como no la dejaste Y ven un... ¡Mira! ¡No manches! Casi le acopé un carro Eh, casi te agarra el carro ¿Por qué no? 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 ¿Y yo qué? Eh, güey, no mames, güey Está mal, chécatelo ahí, güey Está mal, está peligroso, güey Ah, güey, es que no sé, güey Se pega con un calambre, güey ¿Por qué? No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Te quieres volver a querer? No, no, no Poli Te voy a decir la verdad, güey ¿A Noel no le duele la rodilla? ¿Eh? ¿Qué crees? No le duele la rodilla ¿Qué crees? ¿Qué crees? No, déjalo, déjame que coma la pizza esa Vamos a comer la pinche pizza toda revolcada del Noel ¿El Noel? ¿Está buena? Trae un vibrador en el... ¡Ay, güey! ¡Qué asqueroso eres! ¿Qué es neto, güey? Sí, güey, ¿por qué crees que se caía? Mira, mira Hay que ser control ¿Eh? ¿Sí, pero presta para ponerse la bolita? ¡Ay! No, no, no me canta de cosas Que... Güey, no, mamá, no Está la de pinche cochilo, güey Güey, no No, m***** Es muy asqueroso Están los... Ya estoy preocupado por tía de agua Y como que te vas levantándote, güey Es que ya era un resto Es que ya era un resto Mira, bien rico Se lo comió aparte de oler el vibrador ¡Ay! No, güey, si me vino cuando me caí Es que me vino todo Acá con el rito Es que me vino con esa mamá que anda grabando, güey Yo todo preocupado por la pinche rodilla, güey. Y la gente también, chichan. El poli con el olorcito del vibrador y la pizza. ¿Cuánto le echó aderezo? ¿Cuándo estamos ahí la pizza? Eh, güey, te dijo que tiene que ser bien preocupado. Porque a mí le venía diciendo ahorita, si viste que se cayó el Noel, la rodilla y que no sé qué. Amigos, aquí ya somos muy entretenidos comiendo. Espero les haya gustado este videíto. Dejar envergüenza a Noel, que casi lo atropellan. Yo tengo ganas de que me invitan a Noel para un video comiendo o algo. O sí comiendo, pero con horror a culo. Chicas, chicas. ¿Qué es mi video tranqui? Ah, güey, no me siento nervioso. Pero ahí huele a culo, madre. Bebes, ya nos echamos así que el día de hoy. Cállate, eso es mi video. No tomen el chaval en las cabuelas. Es mi video. Amigos, nos vemos en un próximo video. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Abrón!